¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a MommyPlace, hoy hicimos un nuevo videíto en Find a Flop Amores, porque en el último mapa de la granja que sacaron han escondido nuevas formas y las voy a encontrar. Miren, aquí tenemos algunas, estas son, así que vamos rápida a buscarlas todas. Me estoy dirigiendo aquí, a ver, pues en el capítulo anterior, aquí arriba me sorprendió que no hayan escondido ninguna, así que esta vez voy a subir porque estoy casi segura que voy a encontrar a un flopa. A ver, amigo, amiga, ¿encontraste algo por aquí? Ah, ya lo vi, amiga, está aquí atrás, tenemos este barn flopa, una granjita, creo que esta es la granjita en miniatura. Y ahora me estoy yendo aquí arriba porque tampoco había escondido nada antes, así que vamos a ver qué encuentro aquí. Sí, sí, aquí tenemos este nuevo flopa, chicos. Muy bien, ahí está. No sé, creo que también es trigo. Vámonos por aquí. ¡Uy! Ok, estoy lista para el siguiente flopa. Me estoy, eh, donde spawneamos de frente, atrás de la casita, ahí hay un pequeño picnic. Y aquí vamos a ver, encontramos, sí, al pai flopa. Muy bien, voy a entrar también, ya que estoy aquí a esta casita, a ver. Ay, sí, chicos, miren, aquí tenemos al flopa de leche, sí, tomen su leche, chicos. Vamos a seguir buscando en esta casita. A ver si hay más. Ay, amigo, ¿tú qué haces aquí? Ah, estás tocando la guitarra, porque aquí está flopa de guitarra, chicos, qué bonito. A ver, vámonos. Estoy en este campo porque vi algo rojo de lejos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, en estos árboles rosados. ¿Dónde está esta cosita? Ah, aquí era el apple, chicos. Apple flopa. Tenemos al sopita de manzana. Y ahora estoy en el gallinero porque detrás está el chicken, el pollito flopa. Ok, en este campo, chicos, es la segunda vez que me lo recorro todo, tratando de encontrar a mi flopa escondido. Y pues aquí voy, en cámara rápida, porque me demoré mucho aquí, tratando de ir derecho. Y pues nada, no encuentro al bendito flopa 2, que debe estar de aquí escondido, no sé. Y miren, ¿dónde me lo vengo a encontrar, chicos? Casi al final está el travieso dog flopa. A ver, en este tractor viejo detrás de la casita, al lado del picnic, chicos, vamos a subirnos porque quiero ir al techo. Al techo de la casita. A ver, tarán. Vamos a ver si no me caigo. Sí, puedo subir y encontramos a Tarki Floppa, al pavito flopa, chicos. A ver, miren, aquí estoy buscando a Floppa Tractor, así que estoy en estos tractores. ¡Uh! Miren, que el azul fue, creo, chicos, que me teletransportó a este lugar secreto. ¡Qué bien! Ok, ya era hora que pongan así un lugar secreto o algo. Está un poco fácil de encontrar los anteriores. Voy a brincar por aquí. ¡Uh! Sí, aquí hay un amigo que ha encontrado a Floppa Tractor. ¡Guau! ¡Qué bonito, chicos! Y nos regresamos por este portal de aquí. Ya estoy en él, eh, otra vez. ¡Ay, chicos! Les cuento que me estaba costando encontrar al Floppa Toro, así que este chico me dijo, ayúdame con el perro, así que ya lo traje aquí, que yo te ayudo con el toro. Y ahora vamos a ver si me lleva de verdad donde está el toro. ¡Ah, sí! Tenemos al Bull Floppa, chicos. Tenemos al toro. Muchas gracias, amigo. Ok, les voy a mostrar rapidito al Floppa. Encontramos a este. También tenemos a... ¡Ay, miren, qué bonito! Tiene la animación de cantar. Tenemos al pie, pasteles para todos. Tenemos mantanas, como Apple Jack, chicos. ¡Miren, Floppa Leche! Aquí está el toro. Yo me voy a ir un ratito aquí con mi vaca, chicos. Aquí está mi esposa. Tenemos al pollito. ¡Miren qué bonito! ¡Ay, miren su colita! Tiene una colita. Tenemos al perro. Sí, está precioso, chicos. El perrito Floppa. Tenemos a esta cosa que también la han puesto, pues así que ya está aquí. Tenemos al pavo. Y al tractor. Espero que se suscriban, dejen like, visiten Tini Roblox. Ya, nos vemos en un siguiente video. Chau! ¡Miren!